Cuando estás programando y tu código empieza a crecer y crecer, necesitas organizarlo y evitar repetir cosas innecesariamente. Así que, veamos qué son las funciones. Una función es como un experto al que le entregas unos materiales o le llamas y te hace algún trabajo. Pero un ejemplo más cercano lo tenemos, sí, en las matemáticas. Así como en las matemáticas, podemos encontrarnos funciones que son algo como esto, en donde debes reemplazar lo que hay en los paréntesis cada vez que encuentres la variable que le toca, lo mismo es en la programación. Mira esta función, pueden ver que aquí se tienen que sumar dos números y retornar o sacar el resultado. Pues bien, cada vez que llame a mi experto en sumar, intentará calcular esto y me dará el resultado sea cual sea. Ahora, a simple vista parece que hice más código del necesario para lo que es una simple suma, dirán. Y eso no ayuda mucho ni a organizar ni a evitar repeticiones. Pero, ¿qué tal si quisiera calcular el sueldo a pagar en un año a un empleado, prestar los días que no trabajó, calcular las utilidades, asignarle un incentivo navideño en base a todo eso, y ejecutarlo usando una única línea de código cada vez que quiera? ¿Lo ven? Luego ni hablemos si la función es algo como... Esto. Ahora, déjame un like si te gustó y mira ya mismo el próximo video del diccionario que te lo dejo aquí. Pero también suscríbete por acá para enterarte primero de cualquier novedad del canal. ¡Nos vemos! ¡Adiós!